Música Bueno, nos encontramos en nuestro espacio de la muestra estilo Pilar Este es un departamento que lo planteamos a través de la premisa de poder plantear un espacio con una identidad urbana, pero también con las vivencias y con integrar todo de afuera que es bastante interesante por lo interesante del complejo en sí mismo Lo primero que planteamos fue un estar comedor, con una biblioteca que sirva de eje divisor y a la vez nos permite esa permeabilidad entre ambos espacios y trabajamos mucho las texturas en este caso como premisa era resaltar aquellas cosas que nos den calidez como por ejemplo los tapizados de lino y en contraposición aparecen los mármoles en esta ocasión nos acompaña una empresa de mármoles que trabaja con mármoles exclusivos y a partir de ello pudimos recrear y trabajar diferentes situaciones tanto en muebles como en revestimiento En la sala aparece un revestimiento del hogar con forma de pórtico y una plataforma también en mármol y después aparecen diferentes situaciones como la del living en ángulo con un sofá quebrado La biblioteca se planteó como eje divisor, se implanta en el espacio para dividir pero a la vez para unificar porque la realizamos con hierro de una estructura muy liviana y muy simple no tiene simplemente los hierros soldados entre sí y apoyamos unas capas de mármol, una permeabilidad y una categoría diferente cuando trabajamos lo que tiene que ver con revestimientos y con muebles para televisión la idea es ser un poco astutos e ir investigando el diferente uso de los materiales este revestimiento está hecho con placas de melamina entonces la idea era mostrar que con un emplagado, con un revestimiento simple se genera una textura y a la vez se puede lograr esa combinación de materiales el revestimiento en melamina con el pórtico en mármol y la plataforma en mármol también y de esta forma alojamos la tele sin ningún tipo de cable a la vista y el sistema de hogar que es el sistema de biogar que genera también un clima distinto cuando está prendido y